La liberación de precios que tanto anunció el gobierno que se iba a dar en el 2017, pues esto no sucedió. Nosotros creemos que es por lo bajo que está el precio del barril y porque todavía no están preparados para hacer un cambio histórico de esa naturaleza. Entonces nosotros pensamos que va a seguir igual este año y el que sigue. O sea, todo va a ser todavía con Pemex, trabajando con la gasolina de Pemex, que en realidad es gasolina estadounidense porque ellos la importan y se venden en la frontera. Hay que recordar que Pemex solamente tiene una capacidad del 40% de fabricación de gasolina para darle abasto a toda la nación. El 60% restante lo compra en diferentes partes del mundo, mayormente en Estados Unidos.